Con cánticos nacionalistas y contra los árabes, miles de israelíes han conmemorado con esta marcha los 55 años de ocupación del este de Jerusalén. Una auténtica provocación para los palestinos. Algunos han desafiado el fortísimo cordón policial que les impedía estar en esta zona de su barrio. Finalmente, la marcha de las banderas, polémica marcha de las banderas, ha hecho el recorrido inicial, el previsto, por las calles de Jerusalén, entrando por esta puerta de Damasco y cruzando el barrio musulmán, toda una afrenta para los palestinos. Ha habido decenas de heridos y detenidos palestinos, con choques que se extendían hasta la explanada de las mezquitas, donde la entrada de judíos y algún político de extrema derecha israelí provocaban los enfrentamientos. La polémica marcha de las banderas desembocó el año pasado en la última guerra entre Israel y Hamas en Gaza, matando a más de 270 personas.